Hola queridos seguidores. Hoy les contaré por qué Kerem Bursin se enojó con Afsanur Sankatutan. Como sabéis, Kerem Bursin y Anderchel son las celebrities más populares de los últimos tiempos. Pero parece que hay alguien que les impedirá volver a estar juntos. Ese es Afsanur Sankatutan. ¿Quién es Afsanur Sankatutan? Es la actriz principal de la nueva serie de Kerem Bursin Yashok Seversen y la nueva pareja de Kerem Bursin. Sí, has oído bien. Kerem Bursin comenzó una nueva serie de televisión después de que Anderchel y su pareja fueran Afsanur Sankatutan. Entonces, ¿cómo afectó esto a la relación de Kerem Bursin y Anderchel? Aquí es donde las cosas se complican. Porque Kerem Bursin no se lleva muy bien con Afsanur Sankatutan. Incluso se dice que discutieron algunas veces en el set. ¿Entonces por qué? La razón de esto es la actitud de Afsanur Sankatutan hacia Kerem Bursin. Afsanur Sankatutan está muy interesado y es sincero con Kerem Bursin. A veces incluso cruza la línea y se vuelve coqueto. Esto molesta a Kerem Bursin. Porque Kerem Bursin está muy enamorado de Anderchel y es un hombre leal. Afsanur mantiene su distancia de los intentos de Sankatutan de acercarse y le advierte. Pero Afsanur Sankatutan no se rinde. Esto enoja a Kerem Bursin. Kerem Bursin no quiere rodar sus escenas con Afsanur Sankatutan y las pospone constantemente. Esto pone al equipo de producción de la serie en una posición difícil. Porque la serie comenzará pronto y aún no se han filmado suficientes episodios. Por lo tanto, se presiona a Kerem Bursin y se le pide que llegue a un acuerdo con Afsanur Sankatutan. Afsanur Sankatutan es una actriz muy hermosa y talentosa. Anderchel dice que no verá la nueva serie de Kerem Bursin, pero ¿realmente lo hará? ¿O sucumbirá a su curiosidad y observará? Vamos a ver cómo resultará este evento. ¿Qué estás pensando? Adiós.